¡Oh, ale, ale, u, ho, oh! ¡Ale, ale, no te da nunca! ¡Sé la firma loca! ¡Ale, no hay la puta! ¡Somos un corazón! ¡Oh, ale, ale, u, ho, oh! ¡Ale, ale, no te da nunca! ¡Sé la firma loca! ¡Ale, no hay la puta! ¡Somos un corazón! ¡Oh, ale, ale, u, ho, oh! ¡Ale, ale, no te da nunca! ¡Sé la firma loca! ¡Ale, no hay la puta! ¡Somos un corazón! ¡Oh, ale, ale, u, ho, oh! ¡Ale, ale, no te da nunca! ¡Ale, ale, 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 ale ¡Ahhh! ¡Somos Luso! ¡Hoooooh! 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 ¡Hoooooh!